Ante la falta de dinero que enfrenta el municipio para bachiar y reconstruir sus calles, el Partido Acción Nacional puso en la mesa legislativa una iniciativa de ley para que los impuestos de la tenencia vehicular se utilicen para reparar y rehabilitar, en su caso, las maltrechas calles del municipio campechano. Atendiendo al enorme crecimiento de recaudación por este rubro, considerando los 102 millones de pesos en el 2003 y proyectado para su recaudación, aunado a los 107 millones de pesos proyectados para el 2014 y ante la sentida necesidad de la población de contar con calles en buen estado y pavimentar algunas otras que no le están, es que se propone reformar la ley de hacienda del estado de Campeche en su artículo 43 para establecer que los recursos provenientes de la recaudación de la tenencia sobre uso de vehículos se destinen para el fin específico de mantenimiento, conservación, pavimentación, construcción de nuevas calles y caminos rurales. Fue una sesión tranquila donde Eselchacán y Ciudad del Carmen presentaron sus iniciativas de fin de año. En total se dio entrada a seis iniciativas, dos de Eselchacán y cuatro de Ciudad del Carmen, las dos primeras para reformar la ley de hacienda de los municipios y el código fiscal municipal del estado de Campeche. El municipio de Ciudad del Carmen presentó su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, modificaciones a sus tablas de zonificación catastral y al código fiscal municipal del estado de Campeche. Y por último, la solicitud para adquirir deuda hasta por 300 millones de pesos, solicitud que mantiene molesto al diputado de fiscalización Jorge Norhausen Carrizales, pero que prefirió callar, nada dijo, nada comentó al respecto. Las seis iniciativas pasaron a comisiones para su análisis. Con imágenes de Martín Salazar, Noticieros Este Día, Daniel Turriza. Gracias por ver el video.